Durante los meses de noviembre y diciembre el promedio de incremento de peso en las personas es de 5 libras, es decir, un total de 25 libras cada 5 años. Pero, ¿cómo podemos disfrutar de todo lo rico de la temporada, de lo tradicional de nuestros países, sin llegar a subir esas libras de más? Bueno, para darnos algunas alternativas, hemos invitado a Laura Términi, nutricionista, holística y experta en belleza. Bienvenida, ¿cómo estás? Me gustó, me gustó ese sonido. Es que en enero, en vez de decir, tú a ti dicen, ¿cómo estás? Así es el cerdito, pues sí, aquí estamos con varias alternativas, pero lo primero que tenemos que hacer para este mes de diciembre es que tenemos que estar muy preparados porque nuestro cuerpo, hombre, está tóxico. Yo sé. Porque, claro, comemos demasiadas cosas que no comemos durante todo el año. Te voy a dar un consejito rapidito que puedes hacer en la mañana, cuando te levantes, antes de venir al programa. Ok. Por ejemplo, eso siempre lo pongo en mi blog, mi blog es naturalorganiquilatina.com, por eso siempre lo pongo ahí, es un vasito con agua con limón en ayunas. Y conoces una semillita que se llama chía, que la venden mucho en México, bueno, aquí ya la están vendiendo en Estados Unidos también, se llama chía, lo pones en un vasito con agua y te lo tomas en ayuno. Eso hace que todo eso que está ahí pegadito en el intestino se vaya despegando todos los días. No lo voy a poder hacer, porque mi mujer tiene años diciendo, no, no le hago caso, si lo empiezo a hacer mañana, entonces se va a enojar, pero ya me lo había dicho. Pues dile que yo te lo aconsejé, lo segundo que podemos hacer es también desintoxicar el cuerpo con jugos, por lo menos como este de Acai Berry, que es muy bueno porque tiene vitamina B12 al 1000%, también hace que te crezca así. ¿Tu primer alimento? Bueno, el primer alimento de la mañana, sí, bueno, yo que a mí me gusta desintoxicarme, ¿por qué? Porque si la noche anterior yo comí algo muy pesado, en la mañana me tomo el Acai Berry, porque aparte de todo es alto en antioxidante. Esto lo consigues en cualquier lado, en cualquier Walmart, en cualquiera de esos. Ahora, yo estoy viendo que aquí tienes etiquetado todo con calorías, la gente siempre está alucinando con los números, el peso, las calorías, ¿qué tan importantes son o cuántas debemos ingerir o cómo las controlamos? A mí no me gusta obsesionarme mucho con las calorías porque es muy difícil de repente tener en cuenta qué es lo que te estás comiendo, por eso trajimos de una a otra manera para que lo podamos ver, porque siempre por el ojo entra todo, ¿verdad? Y no queremos más detalles. Y no queremos más detalles, entonces, por ejemplo, el panettone, que aquí lo tenemos, el panettone se come en Italia, pero los latinoamericanos, perdón, hemos adoptado mucho el panettone en nuestra fiesta. Entonces, aquí tenemos el panettone regular de chocolate, 374 calorías. Ay, es poquito, sí me lo tengo. Ajá, versus un panettone de repente normal que no tenga chocolate, que venga con frutillas nada más, lo podemos conseguir en 200 calorías, o sea, mira cuántas calorías estás. Ahora, ¿en qué raciones? Porque de repente la gente dice, ay, tiene 200, me como tres. No, 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 por ejemplo, casi todos los alimentos vienen en lo que se llama el total serving, que te trae las calorías totales. Por porción, digamos. Por porción, pero muchos alimentos ya en las etiquetas están regulando que diga cuánto es por porción y cuánto es el panettone completo. Ahora, tú me vas a decir que tú te vas a poder comer esto completo. Yo soy pésima de referencia, ¿sabes? Le doy cinco minutos, pero no es correcto. Bueno, vayamos con el jamón. Aquí te traímos, no, te traes el jamón completo, pero sí el jamón de pierna este de Navidad, que es muy, muy de los latinos, que siempre, casi siempre lo compramos lleno de miel, que también tiene unas rodajas de piña encima, ¿sabes de cuál te hablo? Me estoy deprimiendo, sí. Bueno, ese jamón que tiene piña, no es tan importante de repente las calorías, solamente tiene 150 calorías. ¿Qué es lo importante en el jamón? Que lo compremos sin conservantes, sin nitratos. ¿Qué pasa? Todos estos nitratos son los que hacen que nuestro cuerpo... ¿Y lo podemos conseguir así todavía? Claro que lo podemos conseguir. En internet hay muchas opciones, en los supermercados naturistas ya tenemos opciones en el mercado. Hay que ser un poquito curioso y tú que me estás viendo y que te gusta cuidar a tu familia, tenemos que buscar las alternativas. Sobre todo eso por la familia también, no nada más por uno. Claro, claro. Por ejemplo, los tamales. Tamales. Aquí, por ejemplo, los tamalitos. No me toques los tamales. Tamalitos o ayacas que también se ven. Ajá, 360 calorías. ¿Un tamal o dos tamales? Un tamal. Un tamal. Un tamal, 360 calorías. ¿Qué pasa con los tamales? Que también tienen cerdo, también tienen cualquier tipo de proteína, entonces también engordan de más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Harina integral. Esta harina integral, que aquí te la puse en un recipiente, ya la puedes conseguir también en el mercado y tienes una opción en vez de la harina tradicional. ¿Por qué la harina integral? Porque como el arroz integral, este grano viene completo, no viene bleached o aclarado con... El aclarado también es integral, ¿no? ¿Se te integra aquí en la panza, en la cintura? No, no tanto como el otro, no tanto como el otro. Tomás la Susana me mandó 1,850 calorías hace como una... Nada más. Muchas gracias. Ah, bueno, por altura, gracias. Sí, por los tamales. Ok, bocadillos dulces, turrones. Ay, esta es la parte que yo más... Yo, yo que vengo también de italianos y españoles... De 600 a 1,000 calorías un turrón. Y yo me como eso como que en una sola sentada. Pero tenemos que tener en cuenta que no se puede. Así que de 600 a 1,000 vamos a optar, mis amigas y mis amigos, por postres caseros hechos con manzanas, peras, ponches, cualquier tipo de cosa que puedas hacer que no tenga, por favor, tantas calorías. ¿Y el cuerpo se acostumbra a ese tipo de dulce, finalmente, no? Por supuesto, porque... Por favor, come uno, el cuerpo ya va a crave o te va a pedir...